¿Qué es el trastorno por déficit de atención? Que no note las tareas, que tenga maltratados sus cuadernos, que en la casa y en la escuela necesiten supervisión para que haga la tarea. También pueden tener periodos cortos de atención donde no logra centrar sus sentidos. La atención no nomás es en cuestión de escolar sino en todas las órdenes e indicaciones. También pueden tener un poquito dificultad para contener los impulsos, responden antes de hacer las preguntas, se paran corriendo, pueden tener accidentes frecuentes. Y estos niños pueden tener comorbilidades con otro trastorno. ¿Qué quiere decir esto? Ansiedad, problemas de aprendizaje o problemas de cálculo o de tipo escolar. Es importante que estos niños sean atendidos con un equipo multidisciplinario. El equipo lo dice el niño. Un pedosiquiatra, un neuropediatra, un neuropsicólogo, una maestra de educación especial, una terapeuta de lenguaje o psicólogo infantil serán este equipo del niño. Pero cada niño nos plantea su propio equipo. A veces son necesarias las terapias pedagógicas de educación especial y a veces son necesarios tratamientos farmacológicos. La causa puede ser el 90% de origen genético. Papá o mamá lo padecen y un 10% o 20% de algún traumatismo o algún problema durante el desarrollo del niño. Tabaquismo, desnutrición inútero o golpes durante su infancia pueden causar el problema. El niño tiene un buen pronóstico siendo atendido y hay que ayudarlo con ternura, con mirada apreciativa. Y ojo, los síntomas deben de ser presentados en varios contextos, en la escuela, en la casa, donde se desarrolla el niño, en el deporte. Estos niños, si lo presentan solamente en un lugar, hablaremos que no tienen el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Tiene que ser en varios contextos. Y ojo, es importante que se den cuenta que no es la voluntad la que lo hace hacer así. Es un problema neurobiológico y por lo tal necesita atención. Se han descubierto ya más o menos un promedio de 20 genes ligados a dopamina, donde necesitamos acompañarlos a veces con tratamiento farmacológico. No les tengan miedo. Les va mejor a los que han tenido tratamiento que a los que no han sido tratados. Y hay que acompañarlo y a muchos psiquiatras dicen que durante casi toda la vida.